Si he hallado gracia a tus ojos, concédeme la vida y la de mi pueblo. Ten piedad de nosotros, señora, vuestro canto va unido al fervor. Guatemala de hinojos te implora, no la apartes jamás de tu amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.